Hola a todos zorro polletes. Bueno, ¿qué os voy a traer hoy de mis cacharreos? Bien, primero te voy a explicar. No sé si lo conocéis, pero hay una consola antes de la Xbox 360 que es la Xbox Clásica. La Xbox Clásica era una consola que hizo competencia a la generación de Playstation 2 y Gamecube. Concretamente una consola que era prácticamente un ordenador. Su procesador era un Pentium 3 y tenía 64 MB de RAM y da gracias. O sea, no tenía nada más. La gran ventaja de esta consola es que es un sistema multi-emulador, porque como es un ordenador, se le han podido hacer muchísimos emuladores. Hay paquetes completos de emuladores. De hecho, estáis viendo ahora mismo en este ejemplo, estoy conectado. Tengo conectada a equipos antiguos con un cable por componente a 720p de calidad a una tele 4K. Tengo, por ejemplo, puesto lo que tenéis detrás, el Metal Slug X. Y se ve que te cagas porque la gran ventaja de estas consolas es que en tele es muy moderna, las puedes conectar en alta calidad. Y no solo los emuladores, son también los juegos. Bien, aparte de esta información de los emuladores, os comento. A mí me pasa que soy muy arcade. Tengo dos recreativas y no paro de tener todo arcade y me gusta tener de todas las consolas posibles sus palancas arcade. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía una palanca arcade para esta consola. Normalmente las palancas arcade antiguas no vienen muy bien preparadas ni de palanca de direcciones ni de las botoneras. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Coger una palanca original de Gamester, que era una marca que había para... que sacaba periféricos para esta consola, y lo que he hecho ha sido modificarla. Entonces, ¿qué es lo que voy a enseñar? Lo bien que se juega ahora la consola, ¿vale? Partimos, como he dicho, de la siguiente palanca arcade. Es, como he dicho, de la marca Gamester. Tiene los botones originales y se le van a ir. Bueno chicos, esta es la palanca arcade. Es de la marca Gamester, que ya me he topado con unos adaptados de vídeo que sí, es malísimo. Y esta palanca también la vamos a resucitar. Entonces, resucitar, vamos a mejorarla. Bueno, este botón ya está cambiado porque lo hice de prueba y es un botón de mejor pulsación. ¿Qué vamos a hacer? Pues todos estos, que son los principales que se usan para jugar, que el tacto es una basura, porque pulsas y ahora mismo todavía no hay pulsación. Cuando terminas de pulsar el fondo, ese click que se ha oído es la pulsación. Así que caca. Así que lo primero que vamos a hacer es desarmarlo, igual que he hecho con ese blanco de la esquina. Y vamos a poner todos estos nuevos, ¿vale? Que los he pedido igual. Lo único que el amarillo no existían con el amarillo. En el mismo formato sí que van a haber dos verdes. Bueno, vamos a ver cómo queda el resultado. El entramado del cuadro de mandos es así. Tiene uno de los vibradores, lo tiene por aquí, y el otro lo tiene por aquí fuera, pero se desencaja porque siempre está dando por saco. Bien, este es el botón nuevo que puse. Le aísle los dos cables que tiene, ahora lo que hay que hacer es soldarlos. Aquí están el resto de botones originales, así que vamos a ir haciéndole las cositas al cuadro de mandos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el resto de botones? Pues bien, normalmente en la recreativa suele haber, para usar la engüeta, lo que pasa es que yo aquí lo que he hecho ha sido soldar directamente, porque sinceramente no creo que vaya a desarmar este mando. ¿Qué es lo que le pasa al botón original? Es que están metidos dentro y por lo tanto no se pueden sacar. Así que la única solución es chaca chaca. Se cortan los cables y se acabó. A ver, por aquí, un momentito. Uno menos. Y vamos a por el otro. Es que estoy coordinando con la cámara. Y casi, casi... ¡Uy! ¡Gol! ¡Hala! Ya están aislados. Ahora lo único que hay que hacer es cambiar el botón. Bueno, ya hemos quitado un botón original. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que coger la lima y limar como se pueda el agujero, porque hay que darle un poquito más de margen. Y entonces, cuando ya tengamos el agujero hecho, entonces le metemos con lima de papel para bordear el agujero un poquito mejor y así entraría el botón. Bueno, ya tenemos el agujero ensanchado. Ya lo único que hay que hacer es encajar el botón y hacerlo igual con todos. De camino hay que comentar otro fallo que tiene la palanca arcade. Este cuadrado que veis se llama restrictor. Esto se encarga de restringir, como su nombre indica, las direcciones. Lo que pasa es que al ser cuadrado solamente se encajan realmente las direcciones diagonales. Luego, las direcciones rectas, al no encajarse, se te puede escurrir la palanca y meter la dirección equivocada. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, puesto que no existe un restrictor como tal, octogonal, de ocho direcciones, que vendrían en las palancas sanguas. Esta palanca es clónica, es genérica. Entonces, lo que he hecho ha sido el apaño de limar el cuadrado para que se quede en forma octogonal. Y de esa manera ya encajan las ocho direcciones. Y aquí hemos terminado el pequeño Frankenstein. Con la palanca para todas las direcciones, porque antes solamente tenía puesto el restrictor para cuatro diagonales. Ahora ya no, ya tiene ahora las ocho direcciones. Y tenemos las botoneras que funcionan al contacto directo. Perfecto. ¡Gracias! ¡Felix! 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 Y bueno chicos, espero que haya servido este tutorial No es tutorial, pero bueno, es para enseñaros Las cosas que voy haciendo, ya sabéis que me encanta Cacharrear, yo por lo que cuando termine este vídeo Me voy a poner a jugar, porque le tengo Muchas ganas a todos, llevo muchos días Sin jugar, porque de que estoy aquí trabajando En Madrid, tengo poco tiempo la verdad Pero bueno, lo importante es que puedo vivir Y bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Trataré de seguir mostrando los cacharreos De esos que me gustan a mi Y por el mega placer de compartirlo y que os entretengáis con ellos Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Muchas gracias por haber estado aquí ¡Suscríbete al canal!